y ahora le aprecio a la senadora del PRI, Vanessa Rubio, que me haya aceptado esta llamada. Vanessa, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Joaquín? Con el gusto de saludarte, y ahora sí que aquí en en pleno pleno. Así es, en pleno pleno, ya en comisiones, ya aprobaron el dictamen de la ley de ingresos, dime, ¿Aprobaron la legalización de esos dieciocho millones de autos ilegales en comisiones? Sí, en comisión, nosotros votamos en contra de los cuatro dictámenes, pero el partido mayoritario votó a favor de la minuta como viene, que entre otros trae el tema de los llamados autos chocolate, pero también trae el incremento de derechos por agua en los distritos agrícolas, también trae, Joaquín, un aumento del impuesto al ahorro. El año pasado tú y yo platicábamos que ese impuesto al ahorro de todos los mexicanos pasaba de cero punto cuarenta y seis, lo subieron a uno punto cero cuatro, y ahora lo suben a uno punto cuarenta y cinco, o sea, nos va a costar más a todos ahorrar. O sea, se ha triplicado. Es correcto, es correcto. También otros cobros adicionales es el derecho de no residente, que es este que pagan al dejar nuestro país, los nacionales de otros países, pasa de quinientos cincuenta y ocho pesos a ocho cientos cincuenta y cinco, y el derecho de prestación de servicios de migración, que es quienes llegan por vía aérea, pasa de setenta y siete pesos, Joaquín, imagínate a trescientos ochenta, o sea, es casi cuatrocientos por ciento más, y como les digo, todavía tuviéramos un aeropuerto de primera y los estuviéramos recibiendo con todos los elementos que merecen quienes visitan el país, pero pues yo creo que el contexto no es bueno para hacer estas subidas de. Y menos para el turismo. Claro, claro. Es decir, que han mejorado el servicio de migración un cuatrocientos por ciento. Entonces. Estoy segura que no es el caso. Entonces no tienen por qué subir el costo un cuatro cientos por ciento, vamos, es brutal. Sí, y vienen más cosas, viene por ejemplo un elemento que se llama responsabilidad solidaria por incumplimiento fiscal. ¿Qué es eso? Que si tú trabajas en una empresa en un alto rango, es decir, el gerente, el director, te estás haciendo responsable solidariamente por los incumplimientos fiscales de la empresa y tienes que responder con tu patrimonio. Pero eso es también para accionistas o consejeros? Esto es nada más para los trabajadores en este caso, los trabajadores de alto nivel en una empresa. También tenemos y también tenemos. Sí, así estamos nosotros también. Este, les exigen a los asesores fiscales que revelen sus estrategias, que las transparenten. Ahora que acabamos de aprobar la semana pasada el tema de la no condonación de impuestos, que qué bueno que se haya aprobado así, pues sí hay una discrecionalidad, porque ahora lo que están diciendo es que se van a poder regularizar pagos vencidos de la CFE. Entonces, no a la condonación de impuestos, pero sí va a haber una discrecionalidad en la regulación de cartera de la CFE. Y también se les quita a las empresas que tengan ingresos por 60 millones de pesos o más el estímulo al diésel. A ver, es que son cosas que ni le entendemos. ¿Qué estímulo le quitan? El del IEPS, el que le tiene un parámetro para que el IEPS les cueste más barato a las empresas que tengan ingresos de 60 millones de pesos y más, aunque lo que se dediquen sea a transportar verduras del norte al sur o del sur al norte, del centro al... Ahí sí, perdóname, no entendí, Vanessa. Sí, te cuento, Joaquín. Hay un estímulo que se les da en general al IEPS y que está ya como parte del... ¿Pero a quién se le da ese estímulo? A todo el mundo, a todo el mundo, a todas las empresas y a todas las personas. Sí. Hay un estímulo al IEPS que es este esquema que se llamaba de suavización del precio de la gasolina y del diésel. Este se va a eliminar ya a partir del año que entra para cualquier empresa que use transporte y que tenga ingresos anuales superiores a 60 millones de pesos. Entonces, pues estos son, digamos, los generales de lo que se acaba de aprobar ahorita en la Comisión de Hacienda, pero sobre todo, Joaquín, lo que siempre he dicho y lo que más me preocupa, pues es el tema de que estamos estimando un crecimiento que no se ve cumplible. Hace un año estábamos en ese mismo lugar diciéndoles que no iban a crecer el 2.5 por ciento que nos decían y desafortunadamente tuvimos razón, estamos creciendo debajo de cero. Pero entonces, si el crecimiento, que es el valor básico a través de cuál se hace la planeación de los ingresos, por ejemplo, tributarios, los ingresos presupuestarios, si no logras el crecimiento que tú estás poniendo en tu carátula, pues todo lo demás no se te va a cumplir. Sí, porque los tres ejes del plan económico del año que viene es un crecimiento de 2.5 por ciento de una plataforma petrolera de un millón novecientos y tantos mil barriles diarios, barriles diarios, esos son de los puntos y no recuerdo el tercero. También hay una inflación del 3 por ciento. Bueno, la inflación del 3, sí. Correcto, y también un déficit de 2.1 por ciento del PIB, la deuda quedaría en 45.8 por ciento del PIB y los ingresos presupuestarios y los ingresos tributarios los calculan en función del crecimiento, pero si no cumples el crecimiento, pues tus ingresos van para abajo, como ya lo vimos este año. Entonces, pues, la verdad es que no vemos ningún elemento que nos esté dando, en este caso, la Secretaría de Hacienda, en donde veamos una reforma estructural grandota o unos cambios de verdad significativos que nos vayan a llevar a crecer de menos de cero, que estamos creciendo ahorita, a crecer 2 por ciento del año que entra. Crecer menos de cero es de crecer, Vanessa. Es correcto, Joaquín, eso es lo que estamos creciendo. Primer trimestre, de acuerdo al INEGI, menos 0.2 por ciento. Segundo trimestre, 0 por ciento, y acaban de dar hoy la cifra de agosto. Agosto es menos 4 puntos, menos 0.4 por ciento. Así es. Y también se vio la del IGAY. Es correcto. Va para abajo el IGAY, va para abajo la construcción. La construcción está en su peor nivel desde el 2006. Va para abajo. Aunque, sin embargo, Vanessa, vi un tuit de Jonathan Heath que señala que la construcción informal ha subido. Sí, eso hace sentido, pues porque al final del día, cuando la economía está en crisis, la gente deja de tener empleo, perdón, empleos formales, y se pasan a la informalidad. Entonces, ese cambio es el que te hace que se dispare el indicador de la informalidad en la construcción. Bueno, yo sé que no es tu partido, pero el presidente dijo que no quería que aumentaran los derechos del agua, y resulta que en comisiones lo acaban de aprobar. Es correcto, se acaba de aprobar ahorita, por la mayoría de Morena, y están ahorita reunidos en la Junta de Coordinación Política para ver qué cambios se le van a hacer en su caso, o van a aceptar en su caso, a estas leyes. El día de hoy, ahorita estamos en pleno debate. Yo creo que Morena se va a reservar lo del agua, los derechos del agua, porque además ya se los dijo el presidente, y yo creo que lo de los autos ilegales también, porque según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, me aseguró ayer que Ricardo Montella, Reales había dicho que no iba a transitar esa ley aprobada en la Cámara de Diputados y que está en la minuta. Yo creo que por ahí va, por ahí va Joaquín, pero bueno, tenemos todo el día de discusiones, vamos a hacer ahorita los posicionamientos generales, a mí me toca hacer el posicionamiento general ahorita del revolucionario institucional, y básicamente estaré compartiendo con las y los senadores esto que te acabo de platicar. Bien, nada más, dime una cosa, estoy hablando con la senadora Vanessa Rubio, Márquez del PRI, dime una cosa, pero si el Morena tiene los votos para mayoritear, los votos es en mayoría simple. Es correcto, es una ley, y en este caso no necesitan los votos de la mayoría, sino nada más con una mayoría simple, pueden sacarlo. Pues lo van a sacar como quieran. Pueden hacerlo, ojalá que no lo hagan, y ojalá que se echen para atrás en varias cosas estrellas de estas dos que acabas de comentar. El derecho es del agua, no tengo duda, porque así se los 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 instruyó el presidente López Obrador. Correcto. Y eso le daría, digamos, en la torre al sector agrícola en nuestro país, a los campesinos, a los campesinos. A ver, incendiaría el campo, ¿eh? Ojo. Absolutamente, absolutamente. Y además, había dicho el presidente, empeñó su palabra de que no subirían impuestos, y y aquí no son impuestos, pero son derechos, es lo mismo, es un gravamen. Correcto, y y el impuesto al ahorro es lo mismo. Entonces, si sube el impuesto al ahorro, si sube el derecho de no residentes, si sube el derecho de prestación de servicios de migrantes, y en este caso traen todavía el el dictamen, el incremento por derechos de agua, y el incremento por desechos de descargo de aguas residuales. Bien, ¿crees que hoy se resuelva? Sí, se la van a echar de largo, de maratón, ¿no? Sí, estoy segura, estoy segura que hoy va a ser maratónica, y seguramente deberá de salir hoy para que regrese el diputado, y ya le estemos votando por último la siguiente semana. Gracias, Vanessa, a ver qué sale de todo esto. Al contrario, claro que sí, estamos pendientes, querido Joaquín. Claro que sí, que estés muy bien.